aupa chavales bienvenidos a the beginning of my sec after bit blows y vamos a echar una runcita bueno voy a echar una runcita en mi file one joder con el vamos y vamos y vamos y vamos que si no te ven ni el tato quien va a ir contigo quien va a venir conmigo si no me ven y dios voy a echar una runcita con mi sac su queridisimo d6 una run tranquilita con paciencia para intentar romperla ya sea con el d6 ya sea con con steam save reroll a ver lo que lo que surge me gustaría hacer otro reroll ahí no tengo prisa porque es mi runcita para mi para mi disfrute que mamo me han cerrado el chihuacanegro negro tres alitas tío dame tres alitas dame tres alitas pues no me mola nada irme del primer piso sin un misero objeto eh que no me mola nada 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 bueno se tío luego ver partidas de lares el capo del felipe este y del directo del rich m h enke Se diga Un chico, una de dos O regraban el vídeo 25 veces La mayor suerte del mundo Los objetos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuera Fuera, 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 fuera No me interesa Es que tío Tío Pues voy a hacer Como hacen los grandes, tío Rerun, rerun, rerun Hasta que les sale Algo guapo Como los grandes youtubers Mira Primer objeto de Guppy Suele dar el segundo A mí no Pero me vale Me vale Es un buen comienzo Ya te digo, tío Como hacen Los cross Vale, basta Maravilloso Lo he visto Me traga vídeos de ellos A patadas Saltan los dos primeros Que he comprado Empiezan aquí a Rerun, rerun, rerun Empieza con algo chulo Y para adelante No hemos pillado Habitación dorada Vale, una llave Fantástico El mando no lo quiero Vamos a quitarlo De la rotación Pues no me interesa Dos salas Aquí tengo una El boss es otra Y vamos a hacer rerun Al mando Porque no me interesa Porque no me interesa Para nada Eh... Sala secreta Muy bien Me parece muy bien Uh, esto puede ser interesante Aquí puede haber cosas interesantes Esta runa negra Puede estar muy bien Hágalas Mira, hágalas Vamos a pillarla aquí Eh... Vale Necesitamos una moneda Black rune Petro Mercado Le damos ya Esta black rune Es ansus Un yera Guau Purity Resistance Se ha puesto interesante Este primer piso Un primer piso Muy muy interesante Digno de estudio Tú si no me vales Te trago Si no me queda Ningún petro libre Porque a ver Lo que me hagan aquí ahora Le hacemos la habitación Secreta Aquí también Eh, qué chuellito Dame pasta Menú mamón Cete Vamos a quitarlo De la rotación Otra moneda Vea, tengo un petro aquí Quiero algo potente Vamos a buscar otro El otro petro Y esto Así van a ser mis vídeos A partir de ahora Nada El chorra El monger Gritar Ah... Va mal Ah, qué mal Rositas para mí Partiditas de Mario Para mí Todo para mí Total Soy yo Cuatro pelagatos O cuatro pelagatos Y yo ¿Qué tenemos aquí? Nada interesante No creo que va a estar esa Esa bomba Vamos a hacer una cosa Esto me lo llevo Son diez bombas Vamos a hacer una cosa El otro me lo trago Me llevo un Black Rune Venga, una bomba más Esto es un primer comienzo Para lo que quiero Para romper la run Esto es un primer comienzo Y me das Una batería, tío Venga, rómpete Y dame un par de monedas Es un comienzo Inicial muy interesante Hay que intentar Pillar pasta Que tenemos restock Ahora bien Me trago esto O le doy un Rerror Perfecto Llevamos un Black Rune Pues un primer piso Mira, las diez bombas Han sido acertadas Cogerlas Y no tragarlas Un primer piso Muy bueno Vale, vamos por el cielo No tenemos mapa No tengo mapa No tengo Tengo yo El singular Es un egocéntrico Solo estás tú Solo vales tú Solo juegas tú Solo juegas tú Y como es una runcita Para mí Lo correré el vídeo Lo pondré a menos Y así tal Pero Por si esta parte No lo corro Es una runcita Para mí Apago todo el fuego Yo tengo prisa Porque me pueden dar pasta Y teniendo restock Es muy importante Perfecto 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 Fuera Venga No son pesadas las moscas Ni nada Venga tío ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? No ha soltado nada Seguimos por la izquierda Seguimos Sigo por la izquierda Ya ven Encontrar ya La habitación dorada Se me gusta Pasta Pasta Venga Venga una base BBF BF Aquí no lo he cogido, ¿no? ¡Uy! Small Rock Habitación secreta ¡Uuuh! Va tomando forma Este segundo nivel Dame algo bueno Y de palo 7.45 de daño ya Bien, 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 bien Venga, vamos a hacer el boss Bueno, voy a hacer el boss ¿Cómo decirle no? ¿Cómo decirle no a Magic Mudrock? ¡Muele, criatura infernal! ¡No eres rival para mí! ¡No eres rival! ¡Ah, me encanta eso! Por aquí para abajo Por aquí había una biblioteca o algo de eso ¡Mira! ¡Me cago en la leche! ¡Basta! ¡Basta! Tenemos tres baterías ¡Epa! Cuatro ¡Joder! ¡No se puede ser más tonto que yo! ¡No se puede ser más tonto! ¡Me vengo sin batería! ¡Me encanta! ¡Poco! ¡11.68 de daño, tío! ¡Casi 12! ¡Al tercer piso! Tenemos mucha batería Hay que arriesgarse, tío Y si no Black Rune Y pa' dentro La última vez ¡No se puede ser más tonto! Lo pe Predador Entonces ya tengo la información de la inflexión ¡C chosen! Y ya se puede ser más tonto No se puede ser más tonto ¡Eh! Haberu accommodate Pollo. Que no le daba de tener, vale pues mientras he cortado, la partida que no la he cortado cuando tenga que cortar, me he ido por chocolate, y mientras me he comido el chocolate, he ido por una batería, el vuelto me ha salido esta full, y esto me gusta, y esto va tomando una forma amigo, madre mía, se puede romper la run también, con el de 6 oye, no romper en el sentido de sacar todos los objetos, pero de, madre mía, os he sentado, pero yo la quiero romper, con todos los objetos. Vale, tenemos pasta, lo vamos a hacer ya. Epa, la piedra. Decepi, lo tiramos aquí, ya fui tu basura, a durar amigo, lo tiramos, lo tiro aquí. No me interesa, no me interesa, prefiero esforzar tanto por los ángeles, a ti te voy a hacer error, tu te vienes conmigo. No hay nada, no creo que va a estar una habitación grande, para una carga, cubo de carne, y con proctosis, nos va a venir bien. Vale, ya si vamos a la grande, voy a la grande. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao. ¡Uy va! Voy a mover esto un poco para que se vean los ítems. Ahí, va bien. Aquí vamos atrás, por supuesto. Es que proctosis la animodera, tío. ¡Ni de blast, colega! No lo flipes. No. No. Me voy para arriba. Tornación dorada. Sí. Y aquí vamos a forzar una bombita. Voy a forzar una bombita. Dos bombas. Voy a forzar yo. ¡Se está viniendo! ¡Yo no digo nada! ¡Yo no digo nada! ¡Yo no digo nada! ¡Se está viniendo! ¡Pero!! A verdad. Estad impresionante. Va a estar demasiado tarde creo yo. Necesitamos sacar pasta Como sea Necesito sacar pasta como sea Ya puedo comprar dos objetos Interesante La habitación secreta puede estar aquí Tú sueles dar pasta amigo Que bien Que bien No te partas Vale me voy Siguiente piso No voy a gastar la bomba Ya ves Tres pisos al cuarto en 20 minutos casi Pero me da igual Porque es una run para que yo disfrute Tú si quieres disfrutar También puedes Pero como me ven cuatro Los cuatro cercanos a mi Y ellos con mi presencia Únicamente no Ya disfrutan Sí ya ves Me puedo permitir No puedo gastar dos aquí Vale vale 49 monedas Si tendría más bombas Tú vuelas Un broken Para lo que quiero hacer No me vale Para lo que quiero No me vale Si no me lo como Prefiero llevarme la caquita ¡Eypa! Que daño más gratuito Tío Una sala más Y es lo que tiene también Intenta romper la run Que... ¡Juah! Se puede hacer muy pesado Y no conseguirlo Yo no estoy tan lejos De conseguirlo Pero Seguramente Que algún máquina De este juego Como el Rage Y gente así Ya la hubiese roto Pero Me lo voy a tragar Bueno Rango Velocidad De disparo Bueno Es que no voy a sacar Otra carga Igual se le acaba Otra carga Me parece un poco Lerga Chuf Diamonds Vale Vale Tenemos un restock Dame algo bueno Tío Quiero algo bueno Tío Tenemos otra tienda ¿No? Tengo otra tienda ¿No? Sí Queda otra tienda Estoy casi seguro No Venga la jeringuilla Sí Tengo otra tienda Bien 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 Todavía estoy a tiempo De reventar la run Vale Basta Que es lo que me interesa Vale De momento Pasamos Paso Ah Bobo Bien 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 Yo tarda en encontrar la tienda O la sala amarilla Y aquí no voy a entrar Porque esto va a ser mamá Nada por aquí Nada por allá Soy muy grande Y eso no me gusta Joder Me voy a quedar sin poder cargar el dado Para poder hacer un error en la habitación amarilla Lo que yo te diga Lo que yo te diga Lo que yo te diga Tío Estoy perdiendo un montón de salas Estoy perdiendo un montón de salas Tío Por aquí no es Jo Pues he perdido una oportunidad bonita Yo creo que Lo voy a llevar Hombre Con lágrimas tan gordas Venga va Me apedazo de cuchilla Tío Como tengo poco daño Venga va Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento En activos Yo quiero que salgan activos La batería esta es doble chargue No me interesa No me interesa No me interesa doble chargue Téame un objeto a tres pecelillas Joder Displopia Tío Displopia Me lo llevo del tirón El smerte Lo saco Lo saco Stopwatch me lo llevo Otro activo Champion belt me lo llevo Piggy van Me lo llevo Un blanca Otro activo Me lo llevo Y ahora Hago displopia Tengo el dadito Y reroleo Todo esto Aunque puedo poner otra bomba A ver que sale ahí en medio ¿Por qué no me coge? Compra este Porque no me lo compra Ah es una batería Leñe Vale Mamamega es otro activo Y este es otro activo Me quedo sin pasta Pero ahora lo hago Así Y me puedo llevar De aquí Esto puede estar interesante Venga va Suerte Caos No tengo más batería Ahí va Eso no quería Necesito pasta Necesito pasta Sacar de algún lado Basta Tío Estoy ahí Para romper La room Necesito pasta Vale Ahí no he visto Esas habitaciones Esa habitación Esa habitación Ah bueno Tengo Pikibank Tengo Pikibank ¿Me estás queriendo decir Que aquí hay una habitación Secreta? Secreta Secreta Hay que ir a hacerme daño Vale Todo por la pasta Todo por la pasta Jota una moneda Tío Y hay algo más Por ahí Hay una roca marcada No la he visto El hermito El hermito Uno más uno No Mira por ejemplo Halo Steven Steven Bombas No Segundo objeto De Guppy No Tío No me queda Gasta la pasta Ahí Y me lleva Blast Mega Joder Que cagada Vale Vale De aquí Daño No me interesa más Daño Pero Black Candle Puede estar bien Necesito hacerme daño Veo una roca marcada Pongo ahí una bomba Me da una moneda Y veo que hay En la roca Esto no tiene nada Es que con caos Me puede llegar a salir Godhead Tío Y ese último piso Con tienda De pacto Es daño Pero no quiero Vale Nos convertimos en Guppy Un momento Que me llaman Vale Continúo 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 Un Guppy Nanlice Si Me quiero convertir En Guppy Tío Ojo vida Tan cerca Tan cerca De romper esto Quiero algo más De dinero Es que aquí no hay nada Vamos que se me ocurre Volamos De donde puedo sacar pasta Tío De donde puedo sacar pasta Una moneda Una moneda Voy a gastar dos Esto lo voy a llevar Ya Y última Última intentona Porque me voy a quedar Sin vida Tío Llevo Llevo Treinta y dos Minutos O sea Buenas horas Me voy a llevar Por llevar Y esto Y esto Y fuera Me voy Su sueño de Guppy Por lo menos Ha cumplido 2981 De daño Oh Me he quedado Otro piso Creía que era mamá Ahora tenemos Caos Aquí puede salir Cualquier historia Saco bombas Vida Vale De acuerdo Venga 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 Queda otro piso Queda otro piso Treinta y dos minutos Chavales No hemos llegado al útero Último piso Es que me da igual Tío Tarda lo que sea Una batería Vale Basta Bien 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 No me das Nada Vale De acuerdo No digas Dinero Dinero Así 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 Bien Un momento Diez monedas Tío Esta batería No la voy a coger Todavía Venga La habitación Amarilla Tío Dame Ya Y pasta Colega Vale Querría que era pie Que la última habitación De todas Muy bien Muy bien Tío Te has ponido En contra De juego Aquí no entramos No entro Tengo dos objetos Tengo dos objetos 99 bombas Y bombas Me gustan los dos objetos Esos Tío Entonces Entonces Prefiero venir aquí Y hacer así Porque del otro lado Me llevo cualquier objeto Me da igual Venga Venga ya tío Estoy concentrado Estoy concentrado Como que Por concentrarme Pues a conseguir Algo mejor Mejor No entro Esbió No entro Que O No entro Prefiero a mi Infamy Pues Voy a llevar vida Pues 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 No se ha podido romper Pero podemos chetarnos Podemos chetarnos Que vamos bastante chetados Es que no hace falta que dispare No, más grande No, por favor Una batería Que no me sirve para nada Que no me sirve para nada Bombas infinitas Para este piso Joder Con algún objeto Y la pasta Por si me sale Un muñequito de estos Para donar Pero puede tirar a otro objeto Oye, 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 oye Que no me voy a acordar Presión del útero Y esto me quita un corazón Cuidado, eh Necesito vida, tú Loco Ya soy Guppy, amigo Lo que necesito es vida No debía tener mucho problema Pero Vale Vale El boss está para allá Vale Vale Un corazóncito Un corazóncito No hay manera Feels like I'm walking on the sunshine Feels like I'm walking on the sunshine Feels like I'm walking on the sunshine Dios Mati de la vida Esta es mi head No lo quiero Si podía salir Y rerolearlo Bobo Tears ¿Cuántas runs Habré perdido Por esas bombas, tío? ¿Cuántas runs? Un toque Me voy a Al garete Un toque Mal dado de estos Vale No tengo Pida para jugar Vale Vale Algo es algo Joder Pues mira que bien ha venido La You are wizard Vale Perfecto Ya estamos a tope de vida Es una pena Es una pena, eh, tío Hemos estado a punto de romper la run Yo me voy comiendo todas las pirulas Ya total ¿Qué más da? Cómetela Pero Ah, tío Qué rabia me da, tío ¿Y dónde me mandas? Joder Joder Y ahora con Andesia, tío ¿Qué más da? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Pero de todas las baterías que yo tenía Era por... Por aquí No me fastidies, tío No me fastidies, tío Para un objeto que consigo sacar Que le den Me piro Si encuentro el camino 45 minutos, tío Y mira dónde estoy Venga Uno más para la familia ¿Qué más da? Me va por aquí No me va por aquí No me va por aquí Y para arriba Una runcita de una hora Guapamente Oh, wow Petro Si, hombre Estos son objetos No me va por aquí No me va por aquí Tengo moscas Tengo moscas Ya ves Venga, a ver si terminamos la rune con algo chulo Holy light puede ser bonito visualmente No una batería, amigo Por aquí Si yo no quiero es una batería Vale Vaya hombre Que toque más tonto La otra batería ahí Oye que tengo ya batería Hostia Es que tío Esto ya lo quitamos del medio Seguiremos rellenar otra batería Otra carga, vamos Conseguiremos No, conseguiré Igual sí Está haciendo un suelo muy grande Volar 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 Por aquí Segundo libro No, tercero Tócate los cojones El jeje más tonto de la clase es el que me da. ¿Cómo sacamos otra carga gratis? Como quien dice. Saco otra carga gratis. No te vienes conmigo. Por total. Oh, guau. No hay manera de terminar bien, eh. Me lo llevo ya, total. Me estaba disparando bombas por ahí. No hay manera de disparar. No hay manera de disparar. No hay manera de disparar. Venga, vamos a hacernos un boy. Venga, 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 va. Que se alargue el vídeo todo lo máximo posible. Ya que me da la oportunidad de continuar. No le voy a decir que no. El problema es que ya sabéis, encontrar a Delirium... Que yo creo que no va a ser demasiado problema, eh. A ver si encontramos algún boss. Bueno. ¡Pasa! ¿A qué es delirio? ¿A qué es delirio? Ah, no The future Bueno, lo llevamos ¿Por qué no voy a volver hasta aquí? Mira, tiene una batería aquí al lado Es que sin mapa Averiguato aquí que es delirio Vale Pues yo creo que aquí a la derecha no puede ser Si hay algún boss Me da las ofertas de Steam, tío Todo gratis Y me da las ofertas de Steam, tío Qué injusto Hombre, si hubiese una tienda que no las hay Rompeamos la run Este sí va a ser Este huele a delirio Este huele a delirio Pero amigo Sin ir Sin ir Hiper chetado Te voy a dar pal pelo ¿Qué va a terminar? Pues vida, ya verás Adiós delirium Yo quiero continuar Terminemos de ver Lo que nos da los bosses Ahora tomamos el Spoon Venga la cola, macho Ya que esta venga a salir La llevo Pesado He salido 80 veces Estoy a por hacer el bobo, eh Pero como he podido salir De delirium Hace tanto tiempo que no vengo a delirium Me centro en otro tipo de cosas ya Que no Curverjón Pues venga Más daño 40 Está clavado No, amnesia No, gracias Ah, se puede llevar dos ítems Digo, dos trinquets Venga Cuarto Quinto objeto de Guppy Son seis, creo Creo que son seis objetos los de Guppy Es que el mapa es enorme, tío Así que no acaba Se me da tiempo a tirar la bomba No me da la gana No me da la gana, tío No me da la gana De llevarte conmigo Joder, hay que ser gilipollas Bobo Idiota No puede ser No puede ser, tío No puede ser No me da la gana Vale Vale, pues todo mapa hecho No es pequeño Ni nada Hermit Vale Vale Delirium Era A la izquierda A la izquierda Estaba claro Estaba claro Estaba claro Pues nada, chavales No hay bloqueo No hay nada No hay nada La gana Rumpa Autodisfrutar Yo he autodisfrutado Vosotros no lo sé Así que nada, chavales Ya sabéis Mañana más Y que la fuerza Os acompañe